No tendrás que enfrentarte ahora, no sé cómo podrás, pero tienes que hacerlo. Esto va arrancar, quisiera decirles, pero tengo que enfocarme en la competencia. Esto va arrancar, señoras, atención, Toño Abril, Julián Campos, con el público, esto arranca. En 3, 2, 1, calle 7, ¡vamos! Los dos competidores ya en la última prueba, pero tenemos a un Toño Abril que viene un poquito afectado por lo del video, porque el Rambo está mal, pero por otro lado tenemos a un Julián que está recargado de energía, que ya ganó la primera prueba, esto recién comienza, recordemos que Julián tiene un punto en contra, que es que siempre se pone nervioso cuando tiene que concretar, pero los dos los vemos complicados, una prueba bastante, bastante extrema, una prueba que requiere de precisión, una caída en falso y te puedes retrasar más de 30 segundos. Vemos que está un poco empatado, pero al igual Julián vuelve a caer, como ya les dije, mira lo que está pasando, la competencia se vuelve cada vez más y más riesgosa, la competencia se vuelve cada vez a flor de piel, están los nervios, todos los compañeros, mirando Julián se vuelve a caer, Dios mío, algo está pasando con Julián Campos. 47 segundos, vamos a entrar al primer minuto de competencia, Julián Campos en la parte alta complicada, ya está con Abril ahora señores, y cuídense, mujeres competidoras, porque ya está también la nueva competidora lista, quiere hacer su ingreso, mucho se dijo de ella y cuando les hable, ¿Quién es? ¿Quién se trata? Se va a quedar como loco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aguántate un poquito, un minuto con once. Jaime, cuídense también de los videos este fin de semana y las fotos que se tomen, porque todas las pueden mandar a arroba calle 7, desde, vamos a estar recibiendo todas las fotos, hashtag miércoles de amenaza, amenaza para quién, amenaza para Julián, amenaza para Raj. No sabemos, bueno, esto va uno a uno, Julián Campos, Toño Abril, lo están dejando todo, porque el lunes hay una tremenda eliminación, Alex León Paredes, el tricampeón del Ecuador, se enfrentarán junto a uno de ellos todos. Ahí estaba la nueva competidora, de Refilón. ¿Sabes qué? Yo creo que alguien... ¿Será que te queda ahí? Bueno, ahí está observando todo lo que pasa, y le gusta calle 7 desde hace muchísimo tiempo, no recién, un minuto con 55, mientras está la competencia, quiero hablarte de lo que va suceder hoy, atención a los hijos de don Juan, hoy mira, Paco quiere reconciliar a Sammy, pero a mí no lo va a permitir, y Charo tendrá una noticia que le romperá el corazón, no se pierdan hoy los hijos de don Juan a las ocho y media de la noche, por TSMICANAL, dos minutos con 15, continúa Julián Campos ahora, estamos señores, la primera competencia la ganó Julián Campos, tendría que Toño Abril para empatar esto ganarla, tendríamos que forzar un desempate, pero veremos qué pasa en dos minutos con 26. Claro que sí, se le ha vuelto bastante complicada esta prueba, se ve fácil, ustedes la pueden ver que solamente requiere un columpio y una cuerda, pero se le ha hecho bastante, bastante difícil, han tenido bastantes golpes, vemos a Julián que está cansado, sobrarse de un lado para otro, pero no se quiere rendir porque él quiere ganar. Alex, se ríe, se sigue riendo. Vamos a ver lo que pasa el lunes, sí, se sigue riendo. Alex, ¿por qué la risa? Ya dime la pena, ¿qué piensas tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, sino que me sorprende la técnica que usa Julián, nada más, pero no, no... Ah, ¿te ríes por la técnica? Por la técnica que usa Julián, porque esa no es la técnica, por eso es que se está cayendo mucho. Ah, ya, 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 o sea, se ríe porque esa no es la técnica y por esa técnica se está cayendo. ¿O será que es una risa nerviosa? Porque se tiene que enfrentar con tremendos competidores como lo son Toño y también Julián. Algo le está pasando a Julián, lo veo un poco mareado, lo veo un poco desconcentrado en esta segunda prueba. Toño Abril también afectado por lo que pasó con RAP, recordemos que en las redes sociales mandaron un video tremendo en la discoteca cuando él dijo que estaba enfermito en la casa tomando la sopita de mamá. Tres minutos con treinta y siete, escuchen, ah, igual para que sepan, esto es algo que se va a resolver, que se va a conversar, lastimosamente no se puede porque la competencia tiene que seguir. Tres minutos con treinta y siete, estoy escuchando cañones, señores, atención, estoy escuchando cañones porque atención, sí, 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 tres minutos con cincuenta y tres, en este momento atención porque entramos, entramos al último, último, último... Último minuto. Último minuto y aprovechamos de mandar un saludo gigante a toda la gente de Galápagos que hoy nos visita también un saludo a la gente de Milagro. Todo Ecuador conectado al mejor programa de competencia que es Calle 7, donde la competencia es de verdad. Julián ya va un poquito más adelantado, logra sacar esa ventaja que tanto anhelaba. No va a parar, él grita, él grita para todos lados, 2 a 3. Va la competencia, 4 minutos con 26 segundos. Se termina esto, señores, 30 segundos queda en este campo de batalla. Julián Campos y Toño Abril, hasta el momento Julián Campos se está enviando amenaza al Super López de Eliminación a Toño Abril y tendría que enfrentarse a Alex el campeón, el tricampeón, Paredes. 4 minutos con 43 segundos, 15 segundos, Adrián en este campo de batalla. Se termina esto. Tremendo duelo sería entre Toño y Alex el León Paredes, una final anticipada. Algo pendiente estaba, pero ya van quedando solamente 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, señores, y quien gana esta parte, Julián Campos. Julián Campos le gana a su amigo. No te caes, hermano, aquí, a favor. Julián Campos le gana a Toño Abril. Y Toño, después de lo que pasó el lunes, lo que hizo competir, después de lo que pasó el martes, que Julián Campos se autonominó. Y no le gustó la forma. Luego fue nominado él. Hoy nuevamente la vida lo pone con su mejor amigo, con su compañero, con quien comparte. Y es el amenazado de esta semana. Algo le está gritando, algo le recrimina, algo le dice, no me gustó, eso no me gustó. Algo está pasando.